Vamos adelante en esa noche La salud del buen Sobrello en el día de hoy Vamos a bailar, vamos adelante en esa noche Ahora tu pareja, eso dice, suena para ti, disfrútalo Vamos, y dice Esta rueda es mi especial Para el buen Sobrello en esa noche Echale, hermano, aquí va Más compasivos en el día de hoy Para la producción de Sobrello en esa noche No, ya no voy Vamos a todos a la rodita de rocker A la televisisima Luz y Guam A la televisisima Marisol Vamos, échale Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A la televisisima Luz y Guam Hoy se trabajaron Pachucos Hoy sin querer ganar Mi maldita mala suerte Hoy no me acuerdo de la grabación, pichos y subrillo Digo si se puede, wey, si no ni pedo Otro mamá y le parla de la chocotrufia Y toda la segunda corta cola Otra nueva barrio en esa noche ¿Viste que cantar? Vamos a luchar que luego nos acompañan Ya, baby Que agua ya te vio, wey Mientras que eres No me acuerdo de la chocotrufia No me acuerdo de la chocotrufia No me acuerdo de la chocotrufia Gracias por ver el vídeo Como ya te vio, te vio No me acuerdo de la chocotrufia